Llegamos al final de Para Contarte Mejor, seguimos aquí en Balneario El Cóndor, espero que hayan disfrutado de este programa. Acordate, me olvidé de contarte hoy, pero acordate que Libra Restoar tiene unos juegos de mesa increíbles para que vayas a disfrutar, a divertirte. El otro día estuvimos con Javier Van de Coutter jugando a... ¿Cómo se llama esto de Sofovich? ¡Senga! Estuvimos jugando al Senga, la pasamos fantástico. Nos reencontramos la próxima semana con muchísimo más para contarte mejor. ¡Senga!